Radio Natividad 101.7 PM presenta Curso Bíblico con Monseñor Mario Moronta desde la Capilla de la Casa Episcopal de San Cristóbal. De nuevo con ustedes aquí en este curso por los caminos de Jesús en la introducción al Nuevo Testamento. Para todos aquellos que se incorporan por primera vez nuestro saludo. Y pueden ir a la página de la diócesisdesancristobal.online, es decir, diócesisdesancristobal.online para obtener la información sobre lo que hemos visto hasta ahora. Hoy vamos a comenzar a estudiar o a tener una visión de conjunto de cada uno de los tres evangelistas o evangelios sinópticos. Vamos a ver si nos alcanza el tiempo para todos porque uno va hablando y se va emocionando también, ¿no? Y me imagino que todos ustedes también van tomando mucho interés. Vamos a comenzar con el Evangelio de San Marcos. Generalmente cuando hagamos referencia a cada uno de estos evangelistas vamos a hacer una relación un poco al autor, a la fecha, más o menos lugar, a la estructura, el contenido y alguna otra información particular de cada uno de los evangelistas. Tenemos que recordar, para ya introducirnos en este ambiente, que el evangelio con E mayúscula, como veíamos hace unos días atrás, es el anuncio de la buena noticia que salva. Y esa buena noticia es la persona de Jesucristo. Y en la última sesión veíamos cómo el evangelio después se va haciendo concreto, además del anuncio que hacen algunos de los escritores sagrados, se hace de una manera concreta, de manera un poco biográfica, aunque no es una biografía, sino una referencia a la persona de Jesús que se sitúa, pues, donde estuvo viviendo como Dios y hombre verdadero, como realizador del misterio de la encarnación. Y así surgen los evangelios. Y entre los evangelios, tres son sinópticos, que significa, como bien lo veíamos, que se podrían ver, si lo pusiéramos en columnas, los tres, en un golpe de visión, es decir, de una forma, dijéramos, como orgánica. Eso es lo que significa sinópticos, visión de conjunto. Y ahora vamos a ir viendo las características más importantes. Imposible verlas en menos de 45 minutos todo el evangelio. Esto es un aperitivo porque están pidiendo que después hagamos algún curso sobre cada uno de los evangelistas. Bueno, tenemos toda la vida para seguir profundizando en la palabra de Dios, pero también ustedes, a medida que vayan teniendo estos instrumentos que les estamos dando, pues, pueden también perfectamente introducirse en la lectura de los evangelios. Nosotros siempre recomendamos que el primer evangelio que debe leerse, el primer libro en el Nuevo Testamento que debe leerse, es el evangelio de Marcos, porque, como ya lo indicamos, es el primero que se escribe. Aunque en el orden literario, en el orden de la Biblia, en el orden del Nuevo Testamento aparezca Mateo, el primero que se escribe es el evangelio de San Marcos. La tradición de la iglesia primitiva atribuye unánimemente a San Marcos, quien fuera discípulo de Pedro, este evangelio. Es el primero, aunque aparezca como el segundo en el orden establecido. El testimonio más antiguo al respecto es el de un padre de la iglesia llamado Papías, quien, a comienzos del siglo II, cita y comenta otro testimonio aún más antiguo que decía, también acostumbraba decir esto el presbítero, cuando Marcos actuó como intérprete de Pedro, puso cuidadosamente por escrito, aunque no con orden, todo cuanto éste recordaba de lo que hizo, y dijo el Señor Jesús. Pues él no había escuchado o seguido al Señor, pero más tarde, como he dicho, escuchó y siguió a Pedro, quien acostumbraba a adaptar su enseñanza a las necesidades del momento, pero sin establecer un orden de los oráculos del Señor. En consecuencia, Marcos no cometió error alguno al poner por escrito ciertas cosas tal como él las recordaba, pues tuvo mucho cuidado en no omitir o falsear nada de lo que había escuchado. Esto aparece en la historia eclesiástica de Eusebio, que también es uno de los padres de la iglesia. Entonces tenemos pues un testimonio bien concreto de la autoría de un discípulo de Pedro. Y fíjense que nosotros decíamos un poco, cuando se hablaba de la formación de los evangelios, que había alguien que había o escuchado las diversas tradiciones o había tenido acceso a las diversas tradiciones, y uno de estos casos es el de Marcos, quien es considerado un discípulo de Pedro. Pedro, testigo ocular de primera, bien lo sabemos, por toda la relación que tenía con el Señor. Y por otra parte, como lo dice muy bien Eusebio en su historia eclesiástica, Pedro iba contando, pero como no tenía un archivo, no tenía una registradora, un grabador, pues iba haciendo todos estos recuerdos de acuerdo un poco a la importancia del tema que le estaba dando en la predicación. Y Marcos pues sintetiza o sistematiza todos esos recuerdos de Pedro. Hay otros testimonios que también hablan de esta autoría, el caso de Ireneo, de Tertuliano, de Clemente de Alejandría, Orígenes, que son padres de la iglesia que precisamente recuerdan lo que Papías había dicho y que fue reseñado, como ya lo indicamos, por Eusebio en su historia eclesiástica. El hecho de que Marcos era un discípulo de Pedro le daba una garantía. Según noticias, él se llamaba Juan Marcos, un nombre judío con un nombre latino. Bueno, sugiere pues que se trataba de un judío perteneciente al mundo de habla griega, a los judeocristianos que estaban en la diáspora. Según informaciones, era primo de Bernabé y seguramente el mismo del cual hace referencia también el libro de los hechos de los apóstoles en el capítulo 12. Lo importante, ya lo indicamos pues que Marcos es un discípulo de Pedro y según la tradición escribió el evangelio, puso por escrito su evangelio después de la muerte de Pedro que ocurrió hacia el año 63, 64 después de Cristo. Y los autores coinciden en que fue en torno al 70, lo cual coincide pues con esta indicación. Mateo y Lucas lo escriben también después del año 70. Se le puede asignar una fecha de composición entre los años 65 y 70. El evangelio de Marcos lo conecta la tradición con Roma. ¿Por qué? Bueno, porque si Pedro estaba en Roma, pues allí es donde estaba el discípulo de Pedro. Las pruebas internas dejan ver claro que Marcos se escribió para cristianos no palestinenses, sino más bien de origen pagano. Por eso es la insistencia de la conversión. Por eso no se nota interés alguno por demostrar la conexión entre el evangelio y el antiguo testamento, sino más bien ciertamente pone cuidado en explicar las costumbres judías, en traducir los términos arameos. ¿Por qué? Porque se estaba dirigiendo quizás a judíos que venían del paganismo y a paganos que no conocían el judaísmo, pero que tenían que conocer al menos las diversas ideas, las diversas propuestas de Jesús que hacían una referencia al lenguaje arameo con el cual Jesús se expresó con todos los discípulos. Marcos ha introducido en su redacción una posición teológica muy especial. Las ideas correspondientes se van explicando a lo largo de todo su evangelio. La era de la salvación profetizada en el antiguo testamento es ahora el tiempo del querigma, de la proclamación. Por esto Marcos no es que no le interesaba, sino no le pone énfasis a los relatos de la infancia y comienza más bien con Juan el Bautista, una referencia a Juan el Bautista. Y así engarza el Antiguo Testamento con el Nuevo Testamento. Y prosigue con Jesús que anuncia la llegada de la plenitud de los tiempos y la necesidad de la conversión creyendo en el Evangelio. Bien sabemos que el Evangelio es la persona de Jesús. y cómo Jesús va buscando unos discípulos para así perpetuarse en la misión universal de la Iglesia al final, ya hacia los capítulos 13, 14 de San Juan. El querigma consiste, en este caso, en una llamada a la conversión para ir y aceptar y asumir la buena noticia de la salvación. Es significativo que Marcos reserve a Jesús la proclamación del reino de Dios. Es significativo, pero ya lo mismo, porque él, que no conoció directamente a Jesús, sino que fue educado como discípulo de Jesús y tampoco estaba muy vinculado al Antiguo Testamento, centra más bien su foco de atención hacia Jesús. Estrechamente relacionada con todo ello está la visión de Marcos sobre el reino de Dios proclamado por Jesús, que no consiste en un cuerpo de enseñanzas doctrinales, sino en un misterio, en un secreto, el secreto mesiánico que se va descubriendo poco a poco. Por consiguiente, el ministerio de Jesús consiste, ante todo, en la revelación de su propia persona, ya lo hemos indicado, pero esto es clave en el Evangelio de Marcos, y del papel de la persona de Jesús en el reino de Dios. Y se va desarrollando después a través de su doctrina, de sus enseñanzas, de la enseñanza o la doctrina que propone o que transmite Marcos, la atribuye únicamente a Jesús. Por eso nos hace referencia a otros. Los exorcismos y otros milagros de Jesús son prácticamente indiferenciables de lo que Marcos llama su doctrina. Y la universalidad del mensaje evangélico es subrayada por Marcos, por ejemplo, con el empleo del adjetivo todo, todos, todo. Todos o todo. Hay otras expresiones características de Marcos, como los discípulos que están unidos a Jesús, pero que estaban en un proceso de aprendizaje, de conocimiento. Eran incapaces de comprender el misterio de su persona y que Jesús debió usar por necesidad una manera enigmática de enseñanza, las parábolas, hablar en privado, hablarle de tal manera que se abrieran sus mentes. Únicamente con motivo de la primera predicción de su fe, de su pasión, Jesús dice las cosas claramente, haciendo ver que el misterio de su mesianidad consiste especialmente en su pasión y muerte, un destino que también le va a suceder a los discípulos, como hablan en el capítulo 8 y capítulo 10 de San Marcos. Fíjense que una característica interesante es que a medida que Jesús va dando a conocer el reino y la invitación a seguirlo a él y a asumir el reino, se va a ir dando a conocer, se va desvelando el misterio, el secreto mesiánico, la gente va descubriendo que él es el Mesías. La primera atribución que tenemos nosotros en este caso de Marcos es precisamente pues el reino, el reino de Dios, el reino de salvación. Y el evangelista Marcos, que es el primero, pues nos permite a nosotros introducirnos en el misterio del Mesías, ya lo hemos indicado, el Mesías que se va dando a conocer poco a poco. El evangelio de San Marcos fue escrito originalmente en griego. El evangelio ha llegado hasta nosotros de forma completa y sustancialmente buena. El evangelio de Marcos está escrito pues en la lengua de la coine, el lenguaje más popular, no era el griego clásico, sino un griego que tiene claras influencias, también se emita, no vamos a decirlo que no. Los autores del Nuevo Testamento pensaban en hebreo y escribieron en griego. Es obvio, por tanto, que el primer evangelio redactado contenga algunos semitismos, porque lo va explicando el mismo San Marcos, como ya lo indicamos, y tenga un vocabulario poco cuidado, un mal uso de la sintaxis, no es un literato, pero sí es un escritor. El evangelio de Marcos se compone de mil trescientos cuarenta y cinco palabras, de las que sesenta de ellas son nombres propios y setenta y nueve son dichas una sola vez. Este dicha una sola vez tiene un nombre técnico, Japas legómena, una sola vez. Con este vocabulario, el autor compone su obra con algunas peculiaridades. En primer lugar, trata de mirar. Utiliza mucho la palabra mirar. Mirar entorno, mirar para llamar la atención, mirar buscando a alguien, mirar para descubrir. En segundo lugar, también tenemos otro verbo, el verbo tener. Tener uno, tener varias cosas, tener de nuevo. Eso habla de la necesidad de, bueno, de recordar que se va buscando el reino de Dios. También San Pablo utiliza algunas palabras en diminutivo. Hijita, niñita, rebañito, etc. San Marco utiliza algunas palabras latinas provenientes del lenguaje técnico, militar, comercial y jurídico. Como es el caso del denario, centurión, legión, celemín, centinela, etc. El estilo del evangelio es muy popular, muy vivo, muy sencillo. Propio de la lengua hablada. No es una obra de literatura como tal, aun cuando podamos descubrir elementos literarios. El evangelista logra una función literaria de manera unitaria a través de diversos sumarios, es decir, resúmenes que hablan de la actividad o de la enseñanza de un personaje y concretamente de Jesús. También el evangelista contempla las diversas reacciones que se producen en los distintos relatos del evangelio. Las reacciones muchas veces de admiración, las reacciones muchas veces como de interrogantes. La estructura del evangelio de San Marcos viene indicada por la lectura de la obra. Los lectores de una obra especifican las partes, las secciones, las divisiones y subdivisiones, etc. Y podemos entonces encontrar que tiene un prólogo muy sencillo. No es un prólogo tan grande, tan preparado como, por ejemplo, el de San Juan. No, es un prólogo que tiene tres versículos. El inicio, evangelio de nuestro Señor Jesucristo, el Hijo de Dios. Y el evangelista describe allí la figura de Juan Bautista. Seguidamente, narra el bautismo de Jesús y posteriormente las tentaciones. Pero de una manera muy sencilla, no utiliza más espacio de tiempo como lo podrían utilizar los otros evangelistas. Entonces, entre los primeros 15 versículos, perdón, entre los primeros 20 versículos, Marcos nos va introduciendo. Después de una breve introducción de tres versículos, nos va introduciendo en el bautismo, en las tentaciones, en la convocatoria que hace Jesús a seguirlo. Y luego tenemos una primera parte, vamos a hablar así, después de esta introducción de estos 20 versículos, que va desde el capítulo primero, versículo 21, al capítulo 8, versículo 30. En esta primera parte, esta primera parte está subdividida en algunas subpartes. La primera de ellas describe la acción del profeta de Nazaret. ¿Quién es el profeta de Nazaret? Jesús, su evangelio, su respuesta a los escribos y fariseos. Y en esta subparte primera, indica una serie de criterios, tanto geográficos como cronológicos. Hace referencia a Cafarnaún, a Galilea, donde está realizando su ministerio público, donde se da a conocer. Y también, bueno, al hablar de Cafarnaún, hablar de Nazaret, se habla también de Galilea, que es la región. El evangelista va manifestando algunos hechos prodigiosos, como la curación del leproso, en el capítulo primero, versículo 40 y siguiente. La segunda subparte de esta primera gran parte se inicia en el capítulo 3, versículo 7 y siguiente, con un sumario en el que Jesús aparece rodeado de una gran muchedumbre. Se trata de un sumario narrativo, con una especie de explicación de otros pasajes del Nuevo Testamento que se van a tener en el Nuevo Testamento. El evangelista señala así el carácter universalista del nuevo evangelizador, es decir, de su persona. Y subraya las características propias del evangelio de San Marcos. San Marcos describe la elección de los apóstoles de los 12, capítulo 3, versículo 13 al 19. No sabemos quiénes fueron los primeros llamados, según esto, pero sí, Jesús reunió a su alrededor, como cualquier maestro o rabí de Israel, a un grupo diverso de pescadores, gente de aduanas, como es el caso de Mateo. Algunos convertidos que habían pertenecido al grupo de los celotas. Y, por otra parte, insiste en la llamada como una invitación por parte del mismo Jesús para seguirlo. Y seguirlo para anunciar el reino y desempeñar después una misión fundamental. El capítulo tercero tiene una referencia a los escribas que acusan a Jesús a contestar algunas preguntas, algunas inquietudes y la resistencia de los escribas. Las parábolas, ahí vienen también algunas, mencionan algunas parábolas que son desarrolladas en torno al misterio del reino y la palabra semilla, acompañados de alguna interpretación. Jesús interpreta, le explica a sus discípulos las parábolas. Después sigue una tercera subparte que va desde el capítulo 6 hasta el capítulo 6, versículo 6, al capítulo 8, versículo 30, con un sumario que anuncia lo que sucederá después. Algunos autores creen que es una edición creada por el mismo evangelista, proveniente de la fuente de los dichos y justifica de manera literaria descrita que narra la misión de los doce. Hay una alusión a Herodes, que sirve para introducir la muerte del bautista. Y a la muerte de Juan siguen tres relatos. Estos episodios están bien entrelazados y describen una invitación a los discípulos al descanso, al sosiego. Jesús también contempla a la multitud y siente compasión de ellas. Es cuando se da el signo de la multiplicación de los panes. Los doce todavía no comprenden la actitud de Jesús. El evangelista introduce otro motivo para notar el misterio del profeta en una nueva aventura llamada de fantasía y majestad, cuando camina sobre las aguas. Los doce contemplan la escena, pero no entienden porque su corazón está embotado para comprender al profeta de Nazaret. Cuando no se comprenden las realidades divinas, vemos fantasmas por doquier y no sabemos identificar a Jesús. Y eso nos pasa hoy, eso nos pasa continuamente. Cuando no tenemos fe, empezamos a buscar apariciones raras por aquí o por allá o sencillamente a imaginarnos cosas que no tienen nada que ver. Siguen una serie de curaciones y algunos signos. Jesús opera también otro signo porque da de comer nuevamente a la multitud ante la pasibilidad de los discípulos para solucionar el problema de la muchedumbre. Si bien todas las multiplicaciones de los panes hay sin duda alguna referencia a la Eucaristía, en el caso de Marcos, y sobre todo esta segunda, es un reclamo a la falta de fe de los discípulos. La segunda parte del Evangelio de Marcos consta también de tres momentos. Uno primero, que comprende una anticipación del drama de la pasión. Y luego va a hablar más directamente de la actividad de Jesús, camino de Jerusalén y otro anticipo de la pasión, para terminar la tercera parte o momento de esta segunda parte grande, con la narración de la pasión, muerte y resurrección de Jesucristo. Esta última parte es la que nos ocupa con más tiempo, porque como lo veíamos ya en la sesión anterior, y cuando hicimos también los relatos de la pasión, pues sencillamente era el momento más importante del Evangelio. Tres días ocupa más espacio que los tres años anteriores, desde el punto de vista, dijéramos, de la longitud de los capítulos, porque allí es donde está la centralidad del misterio, de la persona anunciada en el Evangelio de cada uno de ellos, y concretamente en el caso de Marcos que estamos viendo. Ahora bien, la obra de Marcos tiene una dimensión teológica con un marcado carácter cristológico. Jesús de Nazaret se identifica con el término Evangelio. Él es el Evangelio. Él es la revelación, porque es el heraldo del reino de Dios, y es el Hijo de Dios que se oculta para mostrar a través de un proceso de fe a la comunidad cristiana su verdadera existencia. Jesús, pues, es el Evangelio. Así lo podríamos indicar. Si tuviéramos que hablar de esta teología de Marcos, tendríamos que decir que Jesús es el Evangelio, la persona de Jesús, como ya lo hemos venido diciendo hasta ahora. La fórmula de Evangelio fue acuñada por el deutero Isaías, y San Marcos la aplica a Jesús. El evangelizador es ahora Jesús, una vez que han llegado los nuevos tiempos que designan una buena noticia. Jesús es el evangelizador de él, es decir, el anunciador de él como buena noticia. Jesús anuncia el reino y su cercanía. El reino de Dios es una realidad presente y futura. Lo vemos en el capítulo 8, en el capítulo 10 de Marcos. El evangelio como reino de Dios está destinado a los pobres, capítulo 11, versículo 5. Y el evangelio es igual al poder de Dios, que significa potestad, fuerza para la salvación, y que se realiza en la debilidad. Aprovecho esta oportunidad para decir que muchas veces el concepto poder es mal usado en el catolicismo. Poder no es fuerza de opresión. Tampoco poder es una capacidad. Yo tengo el poder de hacer milagros. No, no, eso no es la traducción exacta. Porque poder es más bien la potestad, la capacidad que alguien tiene de realizar una misión o de realizar algo en función de esa misión. Y en el caso de Jesús, la potestad le viene por el hecho de ser el hijo de Dios, por ser Dios humanado. Y cuando en la iglesia algunos reciben la potestad, no es para estar sobre los demás, sino al servicio de los demás. Por eso muchas veces algunos grupos exageran con esto del poder de Dios. El poder de Dios es la capacidad que tienen algunos ministros y la iglesia de realizar la finalidad de ese poder de Dios, que es la salvación, y que se puede manifestar de muchas maneras. Pero nadie puede decir que porque haya hecho un retiro esencial o básico de un movimiento o porque pertenezca a un grupo de apostolados, ya tiene el poder. El bautismo nos da a nosotros la potestad de ser hijo de Dios. El sacramento de la ordenación le da a los sacerdotes, a los ministros, la potestad de bendecir, de consagrar, de perdonar, pero no para estar sobre los demás. Porque ese es uno de los grandes problemas que tenemos. Y fíjense que Jesús mismo en el evangelio de San Marco habla de que toda potestad tiene que estar al servicio, porque él ha dado el ejemplo, ya que no vino a ser servido, sino a servir. Y la mayor potestad que tiene el hijo de Dios es precisamente dar su vida, como nos lo dice el capítulo 10 del evangelista Marcos. El evangelista Marcos toma como patrón la consagración del servidor del Señor en los cantos del siervo sufriente. Y por eso se va a presentar como servidor y como realizador de una promesa, Dios que promete la salvación a través del reino de salvación, capítulo 1, versículo 14, lo va revelando el mismo Jesús, capítulo 4, versículo 11 de Marcos, y lo realiza, como lo dice muy bien en el capítulo 4, versículos 26 y 29, y dispone de él como servidor, dando su vida, como lo dice el capítulo 10, versículo 40. Los signos realizados por el profeta de Nazaret tienen como objetivo su obra que se garantiza por la presencia de las señales, los milagros, pero también sus formas de actuación, y como cumplimiento de la venida de Dios en el Hijo, realizador de múltiples facetas de su dinamismo salvador. Jesús también es presentado en el Evangelio como el Hijo de Dios. Capítulo 12, versículo 6. Capítulo 13, versículo 32. Capítulo 14, versículo 61. El evangelista se esfuerza por presentar la personalidad de Jesús, realizando siempre la voluntad del Padre. Dios reina en Jesús de manera misteriosa, y quienes reciben la manifestación de Dios comprenden el misterio del reino, y este es coincidente con su persona. Por eso, aceptar a Jesús es aceptar su reino. El Padre considera y reconoce a Jesús como hijo en los momentos importantes de su ministerio, a través de las teofanías. En el bautismo, capítulo 1, versículo 11. En la transfiguración, capítulo 9, versículo 7 de Marcos. Aunque también los demonios lo llaman Hijo de Dios. ¿Y por qué lo llaman Hijo de Dios? Porque Él vino como Hijo de Dios precisamente a luchar contra ellos, que querían ser dioses, querían ser como Dios, o querían arrebatarle el poder a Dios. Y sin embargo, no lo pueden hacer, y reconocen en Jesús a ese Dios que tiene un poder salvador y liberador por ser el Santo de Dios, como lo vemos en el capítulo 1, versículo 24 del Evangelio de Marcos. Jesús experimenta en su vida el carácter de su divinidad, y así confirma la voluntad de Dios en su misma existencia, y al mismo tiempo revela la causa de la donación por la causa del reino. El evangelista puso por escrito, pues, todos los aspectos que consideró importantes para encontrar, para marcar, para enmarcar a Jesús, el Cristo como el Señor de la historia. Jesús de Nazaret fue poco a poco descubierto por una comunidad en una dimensión catequética profunda. El evangelista Marco hizo que sus cristianos, sus discípulos, sus compañeros, en su época, viviesen en el acontecimiento de Jesús el Señor. Y lo interesante es que lo vivieran como Él lo vivió, habiéndolo conocido de un maestro que había sido discípulo de Jesús. La novedad la inició el evangelista al poner por escrito esta obra en la que indicó de mil y tantas maneras esa dimensión histórica del heraldo del evangelio, del heraldo del reino, del heraldo de él mismo como persona que es el evangelio. Bien, aquí tenemos entonces una visión muy global, muy rápida del evangelio de Marco. La podemos, podemos sintetizarla en algunas ideas. la primera de ellas, pues, recordar que era no un testigo ocular directamente, sino que recibió de un testigo ocular todo lo que transmitió, porque era discípulo de Pedro. Por otra parte, teniendo en cuenta esta realidad, esta vivencia del misterio de Cristo conocido a través de Pedro, pues, se dedica sobre todo a presentarlo a Jesús como el evangelio. Él es el evangelio y por tanto él es el que proclama la salvación, la buena noticia de la salvación utilizando la imagen del reino de Dios, el reino de salvación, el reino de vida eterna, el reino anunciado también por los profetas y lo hace con un lenguaje muy sencillo y valiéndose también de las diversas acciones prodigiosas, los milagros, pero también acciones prodigiosas como el caminar sobre las aguas, el episodio también de la tempestad calmada, la multiplicación de los panes y en el fondo todo esto era para provocar, retar a los discípulos para que tuvieran fe y que esa fe luego se convirtiera no solamente en certeza sino en el testimonio de vida cuando son lanzados a la misión de anunciar el evangelio, es decir, anunciar la persona de Jesús. Como ustedes pueden ver, este evangelio que es el primero, es el más sencillo como ya lo hemos indicado incluso en el lenguaje porque es un lenguaje de muy fácil comprensión, es un lenguaje de muy fácil aceptación y que nos va conduciendo hacia los misterios fundamentales. La primera parte es más bien darse a conocer, se da a conocer como el Mesías y por eso a lo largo de todo del evangelio cuando uno lo va leyendo según lo que dicen algunos especialistas se va descubriendo, se va develando el secreto mesiánico, la gente va descubriendo en Jesús, el evangelio va descubriendo en él al Mesías y al Salvador y luego camino de Jerusalén donde termina de darse a conocer cómo el Mesías, el Mesías Salvador que va a cumplir la promesa de salvación va a inaugurar el reino de Dios y va a terminar de manifestarse como lo dirá el centurión romano como el hijo de Dios, verdaderamente este era el hijo de Dios. Quisiera leerles el inicio porque indicamos pues que es un inicio muy sencillo, vamos a recordarlo, son tres versículos, después siguen los primeros pasos, dice así, este es el comienzo del evangelio de Jesucristo, el hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías estaba escrito, mira, te voy a enviar mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino, escuchen ese grito, en el desierto preparen el camino del Señor y enderecen sus senderos. Luego sigue la mención de Juan el Bautista, la mención de las tentaciones y la llamada de los primeros discípulos hasta luego entrar en la otra parte o en la primera parte del evangelio. Pero fíjense, estos tres primeros versículos tienen cuatro o cinco connotaciones que nos permitirán terminar de redondear esta introducción. Este es el comienzo, por supuesto, está iniciando un libro, ¿de qué? Del evangelio, de la buena noticia de Jesucristo, el Hijo de Dios. Inmediatamente define buena noticia ¿de quién? De Jesucristo y ¿cuál es esa buena noticia? Que es el Hijo de Dios y se va a ir descubriendo a lo largo del evangelio y viene a ser como el complemento o dijéramos la introducción del cumplimiento de la profecía de Isaías. Mira, yo te voy a enviar a mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Es verdad que hace referencia a Juan Bautista pero también hace referencia a que él es el que va a llegar, el camino del Señor es el que va a transitar Jesús y entonces la profecía de Isaías se convierte pues ya en una realidad ¿con qué? Con el evangelio, es decir, con la persona, con el anuncio de la buena noticia del Hijo de Dios que es el Salvador. Nos vamos a encontrar en una próxima sesión y en la próxima vamos a tratar de combinar el tiempo para que podamos ver a Mateo y Lucas que son los otros dos evangelistas de carácter sinóptico pero les recordamos que aquellas personas que deseen comunicarse con nosotros darnos alguna indicación pueden utilizar el correo electrónico caminosintro arroba gmail punto com y en la página web en la página web de la diócesis es decir diócesisdesancristobal.online se escribe online diócesisdesancristobal.online además de tener el esquema van a tener allí algunos textos de apoyo y van a tener allí también el link para aquellos que deseen participar y tener un certificado deben participar en cuatro test de verdadero y falso y ya a partir ya de esta semana pueden empezar a contestar y enviarlo lo más pronto posible porque para poder acceder al segundo momento de evaluación al terminar un poco todo esto de los evangelios y alguna otra materia más vamos a tener un segundo test de evaluación es muy fácil no hay que no hay que angustiarse porque todos van a salir muy bien de verdadero y falso es para poder tener entonces también de acuerdo a las exigencias de la universidad católica pues las razones para emitir el certificado aquellas personas que deseen un certificado pues participan en sus con en los cuatro test porque cada test tiene el valor de un 25% los saludamos y en la próxima sesión nos encontramos con Mateo y Lucas si ustedes pueden hacer en cada una de sus biblias o a lo mejor en google o en algún libro que tengan hacer un repaso de lo que hemos visto hoy y también de un poco de lo que significa o de algunos datos del evangelio de Mateo y Lucas pues háganlo porque así vamos ya preparándonos para encontrar el evangelio de Mateo y de Lucas que vamos a estudiar en la próxima sesión y nos despedimos pues con una bendición de Dios que tanto nos ama que nos ha dejado la palabra el evangelio la persona de su hijo Jesucristo nuestro salvador que Dios nos bendiga hasta pronto la diócesis de San Cristóbal y esta emisora presentaron el curso bíblico por los caminos de Jesús con Monseñor Mario Moronta los audios y textos disponibles en la página web diócesidesancristóbal.online Monseñor